X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana X-Mega, Cuevo Locura, Caravana y todos los vagos de Santana Mira cómo me dejaste Mira cómo estoy por vos Encerrado en tu prisión Mira cómo me dejaste Mira cómo estoy por vos No aguanto más Encerrado en tu prisión Mira cómo me dejaste